Hoy le están rompiendo el alma entera a mi país Ay, su corazón ya no resiste tantas penas Ay, mi Colombia, ¿por qué tienes que vivir? Ratos amargos cuando puedes ser tan bella Daría mi vida e incluso podría hasta morir Por defenderte tierra hermosa, linda y buena Ay, patria mía, ¿quién te quiere? Porque te ha de destruir tantas batallas, tantas muertes Para ser libres al fin Soy sabanero boyacense, soy costeño igual que tú Soy antioqueño y tolimense, soy del Huila y de Mitú Soy colombiano y sin fronteras, mi cuerpo de norte a sur Solo a mi tierra pertenece patria hermosa y de altitud Ay, dime qué estás haciendo hoy por tu país Ay, dime si solo criticas, duermes y sueñas No tienes la culpa de haber nacido aquí Pero si la inmensa suerte pasaré en ella Si quieres ver crecer a tu hijo feliz Sin causar daño, ven y lucha por tu tierra Hoy somos más los que te quieren y los que pelean por ti Por lo que voy a defenderte, yo nací y muero aquí Hoy la desigualdad me duele, sigo firme en ti Hasta no ver al pueblo alegre y al campesino feliz Que se respeten las mujeres, que no tenga que morir Un niño más porque no tiene comida pa' subsistir Soy profesor, soy estudiante, soy mestizo, soy guayú Soy policía para cuidarte y médico por tu salud Soy colombiano hecho pa'lante y mi cuerpo de norte a sur Soy profesor de la vida pa' adorarte Patria hermosa y de alta y todo Soy profesor de la vida pa' adorarte Soy profesor de la vida pa' adorarte Soy profesor de la vida pa' adorarte Soy profesor de la vida pa' adorarte